¡Hola gente! Una vez más he pasado por el baratillo, he pasado por el Aliexpress y me he enamorado de una figura, en este caso es este Baby Groot que vamos a ver hoy. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Trollibious House. Bueno, como os decía, hoy vamos a ver, vamos a hacer el unboxing de este Baby Groot. Ya sé que a alguna gente no le gustan las figuras copia, las figuras que yo, las bootleg y tal, pero es que hay algunas copias que la verdad que son realmente espectaculares y este es un ejemplo perfecto. Ya os enseñé hace un tiempo la del Doctor Strange, que era una pasada, pero es que este Groot, este Groot es realmente espectacular, es realmente espectacular. Bueno, aquí os enseño un poco la caja en la que viene, Groot, y una cosa curiosa de esta caja es que es Groot, Groot Captain America, no sé por qué pone Groot Capitán América, cosas de las cajas bootlegs, Groot y Capitán América, el superhéroe más popular de Estados Unidos, es no el Capitán de los Estados Unidos, es un superhéroe, no sé, no sé por qué se llama Groot Captain América, es una cosa curiosa, Groot, Guardia Sol de Galaxy, es Baby Groot, aquí con su cara de mala leche, vamos a ver cómo es, está chula la caja, porque aquí tiene la ventanita, ahí se ve a Baby Groot, a ver, a ver lo que se ve, tiki tiki tiki, bueno, ahora cuando abra la caja se verá mejor, Groot, el Monarca del Planeta X, bla 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 bla, bueno, una caja, como siempre digo, una caja, la verdad que no está mal, a mí que las cajas vengan con esta ventanita me parece, me parece un detalle, me parece algo chulo, y vamos a sacarlo para que veáis, para que veáis cómo es, a mí la verdad que me ha dejado, cuando lo vi me dejó bastante sorprendido, he visto muchas reviews, he visto la comparativa, porque esto es una copia de una Hot Toys, obviamente, esto es una copia de una Hot Toys, esto yo creo que es una Crazy Toys, pero es que no lo pone por ningún lado, a lo mejor no es Crazy Toys, es otra marca, si alguien sabe la marca de este KO, pero es que me lo diga, pero vamos, yo creo que esto, pensaba era Crazy Toys, normalmente Crazy Toys pone su marca en las cajas, en esta no pone absolutamente nada, bueno, pues, no pone nada, pues ya os digo, es una copia, por así decirlo, de la de Hot Toys, pero es una copia que vale, vale cinco veces menos, entonces ahora veremos si merece la pena, si no merece la pena, pero ya os digo, yo he visto reviews y comparativas en internet, y una junto a la otra, y la diferencia es mínima, una cabeza, esta es una de las cabezas que trae, a ver, la pongo aquí, yo creo que aquí se ve bien, y está un poco serio, y aquí está, esto es como sonriente, vale, esta está un poco más serio, y esta está un poco más sonriente, jiji, y serio, y luego trae otra cabeza más, a ver, ven aquí, ven, a ver, y trae esta cabeza, la verdad es que las cabezas se posilla, están chulísimas, aquí está la otra cabeza, y está genial, la verdad es que está muy guapa también, esta sale sonriendo, jiji, jiji, los ojitos, sí que están muy, están muy graciosos, a ver que están llenos de vida, esta figura, la verdad es que está muy bien, está muy lograda, o sea, yo creo que captan muy bien el espíritu del muñequito, y bueno, a ver, un modo esto, y aquí está el señor, el señor Bibigrude, la verdad es que ya lo veis, es que es realmente espectacular, espectacular, fijaos, fijaos qué chulada de monigote, a mí me parece, me parece una pasada, parece una pasada, es decir, es cierto que las articulaciones no son tan buenas como las que podría tener la figura original, pero oye, se puede poner todo tipo de poses, ¿veis? Podéis hacer algún baile, bla bla bla, bla bla, pues como hacía, bla bla bla, bla bla, y la verdad es que, la verdad es que a mí me parece genial la figura, me parece una pasada, de las mejores copias que he visto últimamente en el baratillo, ya sabéis que yo busco gangas y ofertas en el baratillo, y esta la verdad es que aunque lleva ya un tiempo, a mí me parece que está muy, muy bien hecha, muy bien hecha, la verdad es que voy a poner, voy a poner una foto comparándola con la original, porque yo creo que, es que no sé, es que está muy bien, muy bien, es que no, no desmerece nada, yo os digo, a mí me costó, esta me costó 20 euros más el envío, me costó como 30 euros, 20 euros con el envío, 20, 30, bueno, eran 20 euros y el envío eran como 11, algo así, bueno, esto que hace Aliexpress, que a veces te quita el envío del precio para que te cueste menos, no he pagado aduanas, por cierto, esto me lo ha preguntado algunas personas que me han preguntado que querían comprarse también la del Doctor Extraño, yo realmente nunca he pagado aduanas, nunca he pagado aduanas por nada, es cierto que si la figura que compráis cuesta más de 22 euros, debería, os puede pillar aduanas y podéis tener que pagar aduanas, pero a mí el caso es que las cosas que compro en China nunca me ha ocurrido, o sea, nunca me ha ocurrido, y yo creo que es un figurón, es un figurón totalmente recomendable, o sea, si les gusta, yo no me compraría, no me gastaría 100 y pico pagos en la figura de Hot Toys, me gustan las figuritas que están bien hechas, y esta yo creo que, fijaos, yo creo que esta figura está bien hecha, y como está bien hecha, pues me la he comprado, no sé, me parece que está muy chula, ahora la pondré por ahí dando vueltas, porque realmente está genio, está genio. ¡Gracias! Bueno, y esto ha sido todo por hoy, yo espero que os haya gustado la figura yo creo que es una pasada de figura está muy 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 bien es una copia muy conseguida es una copia muy lograda siento es una copia es que es que me gusta y por lo que cuesta y por lo que cuesta yo creo que es que merece merece la pena o sea yo te lo digo en cuanto la vi en cuanto había un precio que costaba menos de 22 euros gastos de envía parte me la pillé porque no tuve más remedio yo creo que merece la pena pero que merece la pena y nada por mi parte como digo siempre si os ha gustado la figura dejadme en los comentarios si no os ha gustado la figura dejadme en los comentarios si creéis que estoy acabando con el mercado de figuras hot toys decídmelo también porque esto de comprar el baratillo pues es lo que tiene que hay alguien que no gana dinero y hay alguien que sí bueno no lo sé el tema es que a mí me gusta esta figura me gustan los que yo me gustan los bulles me gusta comprar el baratillo voy a seguir comprando el baratillo y nada más como decía si os ha gustado el vídeo dejadme en los comentarios si no os ha gustado el vídeo dejadme en los comentarios suscribiros a mi canal si no estáis suscritos ya sabéis como siempre que es gratis lo típico de siempre que si like que si suscribiros que si que más cosas se dicen que si darle a la campanita yo que sé pues esas cosas que dice como digo siempre la gente profesional los amateurs y los que tenemos este canal solo por diversión lo decimos por decirlo porque lo hemos visto en la tele y nada más por mi parte ya os digo esto ha sido todo hasta luego chao y